hola 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 Cacho hola padre como te va? bien, gracias por llamar estas de joda? de joda no, bueno vamos a ver la misa y la fiestita después en el secundario que bueno y porque nos manda un saludo acá para la gente de Calilegua o Libertador que me van a acompañar hoy a los fieles de la zona de Ledesma de Calilegua Libertador les hago llegar un saludo y un agradecimiento en este día porque acompañan a dar gracias al padre Cacho Gallino demos gracias gracias a Dios por su testimonio sacerdotal y demos gracias a Dios porque siempre cuida a su pueblo y nos manda sacerdotes gracias a ustedes por su generosidad y por favor no se olviden de rezar por mi y también por el padre Cacho y por todos los curas que Dios los bendiga y la Virgen los cuide un abrazo a todos muchas gracias padre después te paso la boleta gracias padre un abrazo grande Cacho que pases un día muy lleno de Dios con tu comunidad muchas gracias y cariño a tu padre a toda la familia y al cholo que no sea tan colérico un abrazo gracias muchas gracias chao chao